Millones de aplausos por las maestras y padres de familia por darlo todo esta semana de educación inicial. Somos los mejores y sus niños están agradecidos por hacerles parte de estas actividades. Gracias a ti, a ti, a ti. Me has enseñado a vivir, a no olvidarse feliz. Gracias a ti, a ti.